Buenas tardes, ¿cómo están amigos? Hoy día vamos a empezar la exposición de la Navidad. Hay modelos nuevos. Hemos querido hacer una transmisión en vivo, pero hemos tenido una señal no muy buena. Entonces, vamos a empezar. Por presentar los modelos nuevos, primero. Bien, tenemos el papel toalla en hombre de nieve, que es un modelo nuevo. Este de acá, como pueden apreciar, es bien bonito. Ahora, el siguiente es este modelo. Voy a... ahí está. ¡Feliz Navidad! Es un modelito en láser, viene todo calado en láser. Es bien sencillo para que lo puedan pintar. Otro modelito, otro modelito es el... es el exacto. Acá está. ¿Puedes? Oye, arbolito. A ver, muéstralo bien. Este es el arbolito, es un modelo nuevo. Es hermoso, como lo pueden ver. Está, miren, es todo calado, todo, 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 todo está calado en láser. Es un modelo bien sencillo para que lo puedan pintar los niños. Ya. ¿Qué otra cosita más tenemos que sea nuevo? Este arbolito nuevo que dice en inglés... Este es el árbol navideño de los deseos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Qué más tenemos? Tenemos otro arbolito. Otro arbolito. Es un arbolito que dice paz, amor y felicidad. Tiene el código... Tiene el código 102. Ya, muy bien. ¿Qué otra cosa más tenemos en Navidad? Tampoco. Tampoco de coñeco lleve. ¿Sin pintar cómo es? Bien. Coñeco lleve. ¿Sin pintar? Sin pintar. Acá viene sin pintar. A ver. Sí. ¿Qué más se tiene así? Pueden ver sin pintar. Sin pintar. ¿Y cómo queda sin pintado? Muéstrame pintado. ¿Se ve la diferencia? Queda hermoso. Hermoso. Muy bien. Otro modelo del portafoto. A ver. El arbolito que está atrás. Ese. Miren. Ese arbolito. Ya hemos dictado la clase en vivo. Pueden revisar en nuestros archivos de las transmisiones. Me han pintado de rojo, verde. Dice paz, amor, felicidad. ¿Y cómo sería sin pintar? Sin pintar es bien sencilla. Este arbolito tiene el código 223. Muy bien. ¿Qué otros modelos en portafotos láser tenemos? Este que está abajo. Miren. Este modelo recién nos acaba de llegar. Es bellísimo. Viene con su patita. Viene con su patita, ¿no? A ver. ¿Puedes exhibirlo? Les vamos a mostrar. Tenemos varias cositas, varias cositas. Y este es el portafoto. Sí. Este portafoto es nuevo. Sí. Todos los primeros modelos que estamos mostrando son nuevos de este año. Algunos ya los hemos mostrado el día sábado. Así queda. Ponlo por ahí para... Así queda. ¿Ves? Tiene una patita que sirve de soporte. Y este es el otro modelo. Ese portafoto tiene el código 2215. Y este nuevo modelo del Papá Noel tiene el código 2214. ¿Qué otra cosita más tenemos para mostrar? Cajita, láser, código 306. Es un modelo nuevo. Ya. Otro modelo. Ya está exhibido este de acá. Lo vamos a prender por acá. Otro modelo. Venadito. Trescientos ocho. Bello. Hermoso. Otro modelo. Vamos a pasar uno por uno para que puedan apreciar todos los que son nuevos. Ah, miren. Este es una hermosa campana. Tiene el código 307. Muy bien. Ya está exhibido. ¿Qué otras cositas? Tenemos en Navidad. Tenemos este en Navidad. Miren ese colgante. Ese colgante dice Merry Christmas. Código 3306. Bello. Bellísimo. Muy bien. Ahora otro. Tenemos acá. Por acá. Esto ya es otra corona. Está muy fácil de pintar. Dice Merry Christmas. Muy bien. El diámetro de esta corona tiene más o menos entre... Vamos a medirlo ya para que puedan salir de la duda. Más o menos miden entre 33 a 35 centímetros. Este es un promedio de 30 a 33. ¿Qué otro modelo tenemos? Otro tengo acá. Ahorita voy a ver otro. Vamos a mostrar otro modelo. Un momento. Acá otro. Uy, ese es bello. Bellísimo. Es la campanita. Tiene, miren, dos campanitas. Viene con calados. Muérdago. Tiene el código 3308. Este modelo nos vamos a estar pintando poco a poco. Esta corona nos sirve para poner en la puerta. Se ve bello. Ya. ¿Qué otro modelo nos puede mostrar? ¿Qué otra novedad? ¿Qué otra novedad? Tenemos... Tenemos... Uy, ahí está. Tenemos el cofre láser redondo. Hay que voltearlo para que lo puedan apreciar bonito. También hay que abrirlo. Ábrelo. Para que lo puedan ver. Bello. Es bellísimo. Bellísimo. Y ese modelo tiene el código 405. Todos tienen código N. N-405. Muy bien. ¿Qué otros modelitos tenemos? Tenemos más cositas por ahí que están escondidas. Ah, miren ese venadito. Primero, un polo acá. Bellísimo. Fácil de pintar. Muy bien. A ver. Redondito. Es redondito. Para que puedan guardar regalitos. Para guardar chocolates. Para, de repente, regalar para un obsequio de novio. Tienen últimas funciones. ¿Qué otro modelito aparte del venadito tenemos? No, te falta el otro arbolito. No, te falta el otro arbolito. Este modelo de arbolito. No estuvo así para pintar. Bien fácil, elegante. Voltealo para... Es, es bello. Bellísimo. Sencillo. ¿Qué otro modelito más de... De tapitas hay? Una tapita normal. Ah, miren. Este es otro modelito que le hemos puesto un adorno. También es bello. Bellísimo. Muy bello, 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 bello. Es redondito también. Es redondito. Fácil de pintar. Para los niños, pequeños, grandes. También sin pintar queda hermoso. ¿Qué otras cositas tenemos? Los servilleteros. No sé más. Por acá veo servilleteros. A ver, muéstranos. Esos servilleteros ya lo hemos mostrado en el álbum de fotos. Pero queremos mostrar. Miren, este arbolito. ¿Cómo sería sin pintar el arbolito? Así nomás. ¿No está el arbolito sin pintar? No está el arbolito sin pintar. No está el arbolito. No está el arbolito. Pero ¿qué más tenemos? Tenemos la... Ahí está. Ahí está el arbolito. Ponlo primero al plano. Arbolito sin pintar. Miren, este es la botita. Arbolito. Bello, bello. Bellísimo. Y miren, así le va a quedar el arbolito pintado. Este arbolito pintado le va a quedar así. Es bello. Tiene... Acá le han echado resina. Acá le han echado resina, por eso brilla. La botita también la he visto pintado por atrás. A ver, por ahí muéstranos. Yo la he visto pintado por atrás. Ah, ahí está. Ahí está la bota. La bota. Pueden ver. Pintado y sin pintar. Vamos a quitarle acá el flash. Ahí está. Bello. Ya. ¿Qué otras cositas más nos puedes mostrar? Eh, los platos. Los platos. Los platos que ya hemos dado una clase. La semana pasada ya hemos dado la clase. Miren, nosotros le hemos echado resina. Está bello, bello. ¿Y cómo es el sin pintar? Muéstranos sin pintar. Es bellísimo, bellísimo. Miren, de lo que es sin pintar, a ver, levántalo, miren, sin pintar y pinta. Este plato tiene el código N2900, pero con resina es otra cosa. Bello, bello. Muéstrame el otro plato, el que está al fondo, el verde. También tenemos productos para decoración. Entonces, acá, tu bolas. Miren este. Ya hemos dictado la clase. Es brillan porque nosotros le hemos echado resina, por si acaso. El secado de la resina es de un día para otro, mínimo ocho horas. ¿Cómo es sin pintar? Sin pintar. Mira, sin pintar. ¿Ves? No es nada. Este tiene el código 2901. Y, miren, queda bello, bello. Vamos a acercarlo un poquito más para que puedan ver. Es hermoso, hermoso. Miren, el hombre de nieve, el agancho de nieve, glitter. Y nosotros lo hemos completado, pues, con la resina. Muy bien. ¿Qué otras cosas más tiene que sea novedad? Esos más que todos son los modelos nuevos que ya hemos empezado a traer. Son modelos nuevos. Vamos a empezar a mostrar también los modelos clásicos. Son los modelos que siempre piden. Son fáciles de pintar. Ah, miren, esta campana que ya la conocen ya. Esta campanita... Esta campanita... No, no, no es una campana. Este es un papanero. Este modelo ya salió. No sé si no es nuevo. Ya, muy bien. Ahora muéstrame los modelos normales. Los que siempre pintan y nos piden. Acá tenemos varias cositas, miren. Este es el plato. Plato de papanero. Ajá. Sí, ya lo conocen eso. ¿Y cómo sería sin pintar? Blanco. El blanco, para que puedan apreciar. Así de sencillo. Simplemente le han echado... Le han puesto una servilleta o un sticker. Y mejoran por la resina. También tenemos el plato con punta. Con punta. Ya. Este es el árbol... El plato con punta. Es el árbol con punta. Ya. Y otra cosa más tenemos para que nos muestres en los modelos normales. Ya he echado. Como la vila. Es un papel toallas. Es así de hace siempre. Sí. Este papel toallas que ya lo conocen. Miren. Pintados. Quedan bellos. Sin pintar, como pueden ver, es algo sencillo. Ah. Es... Se nos caen las cosas. Miren. Así es sin pintar. Pueden verlo. Y pintado. Así es. Entonces es fácil de pintar. Ya. Muy bien. Ahora, ¿qué más tenemos? Vamos a mostrar los modelos clásicos. Los modelos que siempre nos piden porque son fáciles de pintar. A ver. Muéstrame la bota. Botita. Miren. La bota pintada. ¿Y sin pintar? Sin pintar. Es sin pintar. Es así de sencillo. Sin pintar. Ya. Ahora, la campana. La campana. Miren. Quedan. Este día hemos dictado la clase. Y sin pintar es así. Pues bien sencillo. No tiene nada. Todo está en la imaginación. Que cada uno le puede dar vida a los productos. ¿Qué otros productos tenemos? Las canastitas. Por ahí veo. Las canastas. Por ahí. Por ahí las canastas. Las coronas son bellísimas. Las bellas son las coronas. A mí me encantan las coronas. Y en estos árboles también son bellos. 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 Esta. Esta es una canasta que ya la hemos publicado. Aquí te queda. No. Pero muéstrame cómo queda sin pintar. Para que puedan ver el antes y el después. Ahí está. Ahí está. Lo que nos queremos mostrarles es. Para que la gente no se desanime. O a veces lo ven sin pintar. Le dicen. Uy no. No está muy agraciado. Pero cuando lo pintan es otra cosa. Miren la canastita. Que tiene el código 504. Pintado. Es así. Pueden apreciar. Para que guarden sus dulces. Es. Bello. Muy bien. Otro modelo de canastita clásica. Este hombrecito de nieve. Es del año pasado. Porque ya salió ya. Recién va a llegar. Otro modelo. Modelos clásicos. Están por ahí las canastas. La canasta de vena y árbol. Abajo está la canasta sin pintar. Mira. No. ¿El pintado no está? Ese no. Ese no. Sin pintar. Sin pintar. Esta es la canasta. Sin pintar. Ahí está. Ahí está. Y ahora la canasta de vela. Está por ahí. Por ahí está la canasta de vela. Esa funciona. Ya. Aquí está la canasta de vela. Es un modelo bien fácil de que lo pintes. Son colores básicos. Listo. Esta canasta tiene el código 501. Ya está. Otro modelo. Mec o no. No suelo. Te matamos. Ya está. Increíble. Nos. Buenas. Gracias.